que tengo aquí hola chicos estoy de regreso y esta vez con un vídeo de call of duty empecemos ya muy bien muchachos que tal como han estado espero que estén muy bien yo soy muy contento de estar nuevamente después de un largo tiempo con todos ustedes y en esta ocasión vamos a tener como dice en el título del vídeo un gameplay porque va a ser un vídeo en serio un gameplay de call of duty mobile y esa vez como vieron en el tutorial anterior de cómo obviamente de cómo jugarlo en la computadora vamos a jugarlo en emulador y está muy bueno ya tengo buen nivel como logran ver ahorita pensé ahí está como logran ver ahorita ya de temporada o nivel de pase de batalla soy nivel 104 ahorita puras cajas y nivel de temporada soy nivel 72 me falta muchísimo por abrir muchísimo por jugar muchísimo por divertirme y cositas que vamos desbloqueando tengo un montón de armas ya desbloqueadas sacadas ganadas en cajas y todo eso que más adelante voy a hacer un vídeo al respecto para que ustedes estén atentos o estén en sintonía tengo muchísimas cajas que estoy guardando para hacer una apertura de suministros nada más armas de suministros y si me gustaría que estuviesen conmigo en este vídeo porque he estado guardando muchísimo para poder hacer esta apertura de cajas de suministros así que muchachos empecemos una partidita vamos a ver si nos sacamos la nuclear en un videíto me da muchísima ilusión me he sacado muchísimos nucleares creo que en total me he sacado como 13 nucleares y me gustaría sacar una en vídeo como es la de lo de siempre no he como se llama no he no he jugado para nada es mi primera partida de la mañana me acabo de levantar dije voy a tomar cafecito que aquí lo tengo para los que no saben aquí está mi cafecito para reanimarme porque yo quiero que esta partida sea muy 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 buena no sé normalmente el call of duty no comprende mucha habilidad obviamente cuando hay jugadores élites o jugadores maestros si conlleva un poquito de habilidad para poderlos matar de mejor manera así que nada ni muchachos niños les iba a decir espero que la partida inicie ya mismo esta huevada no inicia por fin inició la partida vamos a ver ok vamos a jugar contra novato 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 vamos a jugar contra cinco novatos y todos de mi equipo también somos novatos yo soy novato no hay ningún problema nos va a ir súper bien esa partida todos somos novato 5 para pasar a veterano creo que veterano es la que sigue después de novato nos ok como bien saben aparece todos los controles quisiera usar esta acá la voy a usar ahorita para que ustedes la vean es una acá muy linda muy linda yo la verdad a mí me fascina muchísimo estaba acá también compañeros vamos a hacerles un gesto vamos a hacerle oye papi mira esto voy a tratar siendo el parguela tiro esa granada para acá vamos a concentrar full concentración verdad me hice la primera muerte se me la guía al apuntar no hay ningún problema hay que que no lo que no me has hecho tomar el lugar a ver no hay que me dejó tocado el muchacho nice tengo a ver he quitado esta vaina de puro gusto esto esto listo Ya sacaré el UAB. Aquí tengo uno. ¡Ay! Tipo bayunco, loco. Vamos, vamos, vamos. Tiro el UAB. El UAV. UAV lanzado, parado. Vamos. No bayunquito, no bayunquito, por favor. Todas las estoy pegando en la cabeza, porque sí me enojaron, ¿no? 37, 23, vale. Vale. Y eso que a esta arma le he puesto cargador extendido, victoria. Vale, sin 40, eso cuarenta, duela por equipo, loco. Eso en serio, le dan a un tipo que tiene una escopeta automática, le dan... Eso, no inventé. Bueno, chicos, vamos a iniciar otra partida, porque la verdad se está volviendo un poco tedioso. Vamos a iniciar una en dominio. ¿Por qué vamos a jugar dominio? En dominio podemos hacer 100 kills en total. Si nos matan al inicio, podemos hacer el... Podemos hacer como el... Más que todo, podemos recuperarnos. Pues, 3,000 puntos. Está bien, quedé en primer lugar el MVP. Vamos con esta, la UL736. Loli, ya está... Esta partida está iniciada, ya. Este era el élite, mira. Ah, que ese tipo ya soltó el BLTO. Vamos, vamos, aquí. Oye, Mico, es que el tipo que tiene esa... Esa vaina como que... Vea. Se la robé, se la robé, se la robé, se la robé. Vamos, brother, vamos, brother. Aquí hay gente. Aquí hay más gente. Aquí hay... Tirado al piso. ¿Cómo? Brother, se las pegué todas. No me jodan, loco. En serio, no me van a dejar hacer envideíto sacando la nuclear. Muerto. No seas bayunco. Muerto. Vamos a ver esto. Victoria. Vale, chicos, tenemos la segunda oportunidad. Voy a sacar esta, la verdad. Me vale 3 hectáreas... De mondá, como dirían allá en la costa, en Colombia. Vamos a sacar... La acá. No importa. Vamos a estar cargando cada 3 minutos. Está bien, está bien. El tipo me mató a través del... No, el tipo andaba relagueado, loco. El tipo andaba relagueado. Voy 20... 10, 3. Aquí hay gente, mira. Aquí hay uno. Uno. ¡Nombre! Listo. Vamos a darle, vamos a darle. Todos son novatos. Bien. El problema es cuando hay un élite, un veterano o... O por ende... Hay un... ¿Cómo se llama? Un maestro. Cuando hay gente así... Uy, alguien abandonó la partida. Qué gay. En serio. En esta arma... Tú empiezas a correr rápido. Es por eso que me encanta esta arma, ¿sabes? Súper rápida. Carga rápido. Aquí viene uno. Creo que aquí viene uno. No. Uy, qué... Oye, ¿qué le pasa? Vale, 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 vale. Concentración. Estoy acá. Vale, tiro UAB. UAB, 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 por favor. Listo. Vale. Compañeros, no me dejen morir, please. Yo voy a estar aquí. Hay uno atrás por el pasillo. Seguro que no me quiero asomar, loco. No, no mames. ¿Cuántas? Me mató con el sniper. Tenía siete kills ya, loco. Tengo que reiniciar de nuevo. Oye, bro. Me ha desconectado un audífono. Raya, estoy con un oído nomás. Vamos, vamos, vamos. Golpeo esto porque se me está. No veo, no veo, no veo, pero... Nice. No, 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 no. Gracias, bro. Gracias. Vale, vale. Hoy sí lo bajo. Double kill. Aquí tengo uno, loco. Oye, estaba el tipo ahí, siempre en la par mía. Listo. Han muerto los dos. Han muerto 31. No, 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 no. Vale, Monda. Vámonos, vámonos. Yo quiero una buena racha, muchachos. Vale, Monda. Hoy sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hoy sí, hoy sí, muchachos. Hoy sí, ya tengo protegida toda esta parte. No vamos a volver a perder por bastante, ¿eh? No ir a arrollar con todo, ya me tiene podido. Uy. Ese me ganó de sniper, ese me ganó de sniper. ¡No! Saltó el conche de su madre y me tiró esa vaina. ¡Qué asco, huevón! Ah, ¿a quién le vas a tirar esa mondada? Ah, dime, ¿a quién le vas a tirar? Dos balas, no más, loco. Dos balas, no más. Vamos, 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 vamos. Es mentira, ¿dónde nos vamos a hacer la última kill? Me la pegó el Karechimba. ¡Qué asco, huevón! Nos mató a los dos. Él sí hizo la última kill, ¿en serio, loco? Está bien, está bien. Está muy divertido, está muy divertido jugar. A mí me gusta, me entretiene bastante jugar el Call of Duty. No soy muy pro, ya lo saben. Pero nada, chicos, espero que este video les haya gustado. A mí me fascina, me encanta grabar para ustedes. Ya saben que lo que más me gusta es divertirme. Y espero que ustedes lo hayan gozado también. Quedamos en primer lugar con 4.025 puntos. Nos sacamos muy buenas rachas. Vamos a ver, ya casi notan esta granada, 4.183 PX para el siguiente, el siguiente nivel. No sé, no sé cuánto, ah, voy por la mitad, ya voy para el nivel 73. Y, y para llegar a los 6.000, ya estoy a nada, a la vuelta de la esquina. Quedamos 37.4, nada mal, nada mal para hacer una de las primeras partidas que he hecho, he jugado como 4, creo. Y nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.